¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y vos estás tan blanca que ya no sé qué hacer La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero Ya no te quiero En el circo, vos ya sos una estrella Una estrella roja que todo se lo imagina Si te preguntan, vos no me conocías Tengo un cohete en el pantalón Y vos estás tan fría como la nieve anda alrededor Y vos estás tan blanca que ya no sé qué hacer La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero Bajo la lluvia dos horas, mil horas como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero Y me dijiste loco, estás mojado Ya no te quiero Ya no te quiero Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco, estás mojado Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco, estás mojado Lo trae para atrás Lo trae para atrás Lo trae para atrás Obviamente te quiero El高�